En nuestro país es el país más violento y es donde más resalta las violaciones contra los derechos humanos de las mujeres. Son unos retos muy grandes. Nosotros como Organización Femenina Popular estamos día a día luchando contra eso. Muchos nos dirán locas, pero esa locura de nosotras es resistencia. Esa locura de nosotras es resistencia porque no podemos justificar ninguna violencia contra las mujeres. Nosotros vamos a la personería municipal, a la Defensoría del Pueblo, al Palacio de Justicia y hacemos plantones. Yo soy el ejemplo de mi barrio, de mi organización. He venido trabajando con mujeres en todos estos diferentes procesos. En cuanto a la denuncia lo hemos venido haciendo con todo el acompañamiento de las organizaciones como CAIROS, el acompañamiento mismo de la Organización Femenina Popular en la parte jurídica, en la parte psicológica. Los hombres también deben de ser nuestros aliados. Los hombres también tienen que entender, pero de parte de nosotras las mujeres tenemos que empezar a formarlos. O sea, a formarlos mentalmente. Porque a veces hay hombres que en nuestro país el hombre se desarma, pero su mente sigue armada. Es lo que soñamos nosotras con un país en paz, con un país en armonía, con que nuestros hijos puedan salir a las calles con esa tranquilidad, sin miedo. Pero sabemos que tenemos que construir esa paz. Y que esa paz se va a dar, pero con ojos y mirada. O sea, mirada de mujer y rostro de mujer. Pensamiento de mujer, nosotras tenemos que ir transformando día a día esa construcción, ese trabajo arduo, un trabajo peligroso. Nosotros por eso también le pedimos al gobierno canadiense que ponga su mirada en este proceso. Cairos, con toda esa ayuda hemos tenido nosotros formación. Una formación muy integral como mujeres sujetas de derecho. Realmente yo soy ese ejemplo vivo. Yo vengo de una población muy vulnerable. Muy, un barrio marginado, se puede decir, con muchas necesidades. Pero gracias a esa formación, gracias a ese apoyo a las organizaciones sociales, es que yo hoy estoy aquí hablando con orgullo de lo que hacemos las mujeres de la Organización Femenina Popular. Es un trabajo muy duro, es un trabajo de resistencia, con símbolos, con de todo, pero que estamos ahí haciendo presencia y luchando por que nuestro país de verdad, de verdad, esté en paz. Gracias. 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 Gracias.